Y abusando de su cargo, con la intención de castigar, disparó la escopeta antidisturbio marca Hatsang. ¿Qué es abusar de su cargo? Yo creo que cualquier ser humano, cualquiera, si está en peligro de muerte o en peligro porque hay una turba de más de 303.000 o 2.000 personas tirando piedras, molotov y todo eso, ¿cómo chucha te defendís, güernos? ¿Cómo? Y prácticamente Gatícano andaba leyendo libros, andaba tirando piedras. Y está el video, está el video, tiró dos piedras y después le llegaron perdigones. Entonces estos fiscales culiados, miserables, güernos, porque son miserables. Hortubristas culiados, que adoran al perro matapaco. Vemos artistas con poleras del perro matapaco. Para ellos es abuso. Todo acto tiene consecuencias. Si a usted le gustó salir a huevear y a tirar piedras, cómasela solito. Aguante. No, pero ya este gobierno ya lleva más de 3.000 millones pasándosela a los obtubristas. Se ganaron un chavo jefe, pues, güernos. Pero la gente que le quemaron sus locales, nada. No hay justicia para ellos. No hay plata. No hay ayuda. No hay nada, pues. Gente que perdió en sus autos porque se les hicieron mierda, porque a los buenos se les paró la raja, porque no eran 30 pesos, eran 30 años. Bueno, y así está Chile. Así está Chile ahora. Nadie respeta a las autoridades, porque ustedes también, pues, güernos. Ustedes que se supone que tienen que defender y buscar la verdad, la ocultan y condenan a gente como Carabineros de Chile, que solamente hizo su trabajo y su pega. Nada más que eso. Todo el apoyo de Carabineros de Chile. El capitán Claudio Trespo, güernos. Qué pena lo que está pasando en Chile, güernos. Pero se les dijo. Aquí tienen el nuevo Chile. Una mierda. Y parece que les gusta la caca. Y no hay más.